Hola amigos y amigas. Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vengo con una noticia sobre Atayu Lusoy y Azal Calle. Gran sorpresa para Atayu Lusoy, todo el mundo se sorprendió al escuchar sus declaraciones sobre Azal Calle. Todos los detalles están en nuestro vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olvides suscribirte a nuestro canal, activar las notificaciones y compartir nuestro vídeo con tus seres queridos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Tus comentarios también son muy importantes para nosotros. Espero tus comentarios, gracias de antemano. Pasemos a nuestro vídeo. Sí, queridos seguidores, una sorpresa inesperada le llegó a Atayu Lusoy, una de las actrices favoritas de Turquía, y sacudió el mundo de las revistas. La famosa actriz dejó a todos atónitos con sus declaraciones sobre Azal Calle. He aquí los detalles. Las impactantes declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle. Atayu Lusoy sentó cátedra con sus impactantes declaraciones sobre Azal Calle en una reciente entrevista. El famoso actor despertó la curiosidad de todos al decir, hay un vínculo especial entre Azal y yo, pero es necesario profundizar para entenderlo. Esta inesperada declaración creó una gran expectación en el mundo de las revistas. Los secretos del vínculo especial entre Azal Calle y Atayu Lusoy. Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre el vínculo especial entre él y Azal Calle sacaron a la luz las relaciones y lazos pasados del dúo. El mundo de las revistas se afana por desentrañar los secretos de este vínculo especial y saber más sobre la relación del dúo. ¿Existe un acuerdo especial entre ambos? Las declaraciones de Atayu Lusoy suscitaron la pregunta de si existe un acuerdo especial entre ambas. ¿Es la relación de Azal Calle y Atayu Lusoy una simple amistad de negocios o conlleva un contexto especial? Mientras el mundo de las revistas busca respuestas a estas preguntas, los fans también esperan con curiosidad. Las profundidades de Atayu Lusoy, ¿por qué formó un vínculo especial con Azal Calle? La declaración de Atayu Lusoy de que tiene un vínculo especial con Azal Calle hace que se cuestione lo profundo de la relación del dúo. Mientras los periodistas sensacionalistas investigan lo que se esconde tras las declaraciones de Atayu Lusoy se esfuerza por ahondar en las profundidades emocionales del famoso actor. ¿Cuál será la respuesta de Azal Calle? Tras las impactantes declaraciones de Atayu Lusoy, las miradas se volvieron hacia la respuesta de Azal Calle. Había una gran curiosidad por saber cómo reaccionaría el famoso actor a las palabras de Atayu Lusoy. Los fans esperan las futuras declaraciones de Azal Calle para resolver el misterio entre el dúo. Los recuerdos especiales entre ambos sacuden el mundo de las revistas. El anuncio de Atayu Lusoy sobre su especial vínculo con Azal Calle también trajo a la palestra los recuerdos especiales que el dúo vivió junto en el pasado. Amistades guardadas, proyectos compartidos y momentos pasados juntos desvelan los secretos que se esconden tras este inesperado anuncio que conmocionó al mundo de las revistas. ¿Las emotivas publicaciones de Azal Calle al descubierto? Las emotivas publicaciones de Azal Calle en sus cuentas de las redes sociales atrajeron gran atención tras las declaraciones de Atayu Lusoy. Mientras los fans buscan rastros del vínculo especial entre el dúo en las redes sociales, las emotivas publicaciones de Azal Calle cobran aún más importancia. Los fans de Atayu Lusoy están confundidos. Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle dejaron atónitos a los fans del famoso actor. En las redes sociales, las emociones encontradas y los comentarios entre los fans de Lusoy atraen la atención del mundo de las revistas. El mundo de las revistas habla de estas declaraciones. Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle se están difundiendo rápidamente en el mundo de las revistas. Este inesperado acontecimiento se ha convertido en un gran tema de conversación entre los fans y seguidores de revistas de la famosa pareja. El mundo de las revistas está haciendo un gran esfuerzo por conocer los hechos que se esconden tras las declaraciones. ¿Cómo seguirá la relación especial entre la pareja? Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle plantean la cuestión de cómo se desarrollará la relación especial entre ambos. El mundo de las revistas espera con impaciencia ver qué rumbo tomará la pareja en su relación tras estas declaraciones. El viaje emocional de Atayu Lusoy adorna los titulares de las revistas. Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle provocaron que el famoso actor se embarcara en un viaje emocional. Este acontecimiento, que adorna los titulares de la prensa sensacionalista, está a la espera de que salgan a la luz más detalles sobre la relación del dúo. El silencio de Atayu Lusoy, situación táctica o emocional? El silencio de Atayu Lusoy tras estas impactantes declaraciones ha despertado una gran curiosidad en el mundo de las revistas. ¿Refleja el silencio del famoso actor un movimiento táctico o un estado emocional? Las respuestas a estas preguntas siguen a la orden del día en el mundo de las revistas. Ha llegado la hora de que Azal Calle responda. Tras las declaraciones de Atayu Lusoy, las miradas se volvieron hacia Azal Calle. Había una gran curiosidad por saber cómo respondería el famoso actor a las palabras de Atayu Lusoy. Los fans están impacientes por ver cómo abordará Azal Calle esta inesperada situación. La historia de amor de la pareja fascina al mundo de las revistas. Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle convirtieron la historia de amor del dúo en magia en el mundo de las revistas. Los vínculos pasados y las relaciones actuales de la pareja siguen fascinando a los fans y seguidores de la revista. El amor de la pareja se comenta en las redes sociales. El hecho de que las declaraciones de Atayu Lusoy tengan un gran eco en las redes sociales demuestra hasta qué punto se habla del amor de la pareja en el mundo de las revistas. Los seguidores siguen la evolución de la situación a través de comentarios y publicaciones sobre el amor de la pareja en las plataformas de las redes sociales. Los fans de Azal Calle apoyan a la pareja. Los fans de Azal Calle se unieron en las redes sociales para apoyar a la pareja tras las declaraciones del famoso actor. Los fans comparten mensajes llenos de energía positiva y buenos deseos para la felicidad de la pareja. El ojo del mundo de las revistas está puesto en este dúo. Las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle hicieron que los ojos del mundo de las revistas se fijaran en este dúo. La relación de la famosa pareja y los hechos que se esconden tras sus declaraciones siguen despertando gran interés y expectación en el mundo de las revistas. Siga atento a las novedades de última hora. Permanezca atento a estas novedades sorpresa en el mundo de las revistas, noticias de última hora y todos los detalles. Seguiremos transmitiéndoles las novedades que se esconden tras las declaraciones de Atayu Lusoy sobre Azal Calle. Queridos seguidores que tengáis una opinión sobre este tema, escribid vuestros pensamientos en los comentarios, gracias de antemano. Queridos amigos, hemos llegado al final de nuestro vídeo, permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós.